¿Cómo empezamos a conformar esa sombra? ¿Cómo nosotros vamos generando una estructura mental? Una estructura mental, como muchas veces lo hemos comentado en este programa, una estructura mental se genera a partir sobre todo de las circunstancias en las que nacemos. Esa estructura mental tiene que ver con una mirada, que esa mirada se transforma en creencias, esas creencias se transforman en patrones que a su vez son hábitos. Y a partir de esto nos estamos conformando justamente porque tiene que ver en la manera en que la sociedad nos está dando cierta identidad. Lo voy a decir en términos a lo mejor mucho más sencillos. Cuando tú naces, empiezas a adquirir circunstancias que la vida te da, ya sea a través de tus padres, ya sea a través de tus maestros, de tus compañeros, etc. Bueno, ¿sabes qué sucede? Vas creando una identidad y empiezas a filtrar, a darte cuenta qué van a aceptar de mí, qué no van a aceptar de mí. Y cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a negar ciertas cosas y momentos de tu vida. ¿Cómo vas a negar esas cosas? Bueno, pues te avergüenzas de ellas, te parece que es ridículo. Y entonces, ¿qué ocurre? Empieza a generarse un ocultamiento en tu vida. Parecería que en la calle, diría mi abuela, andas como candil de la calle, pero oscuridad de tu casa. O sea, vas mostrando una cara, una máscara ante los demás, pero para ti mismo a veces dices, eso no es cierto. Y entonces, ¿qué se genera? Un síndrome que se le conoce como el síndrome del impostor. Yo ando en la calle, pero muchas veces por andar en la calle, ¿sabes qué ocurre? Empiezas a mostrar poco a poquito esas cosas que dices que no tienen que ver contigo. Pongamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, algunas personas que son muy seriecitas, algunas personas que casi no hablan y que a veces son como muy amables, muy atentas, ¿no? Bueno, esas personas, no todo el tiempo, pero muchas veces ocultan aquellas circunstancias que les molestan, aquellas circunstancias que les lastiman. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando están ya rebasados de tanto aguantar todo eso que no pueden decir, lo que ocurre es que hay una circunstancia mínima y explotan de la nada. Y al explotar de la nada te das cuenta que traen, o sea, sacan así, todo lo que no habían dicho toda su vida y te lastiman, te hieren. ¿Y luego qué ocurre? Se avergüenzan porque se generaron un escenario del ridículo y entonces se avergüenzan tanto que te piden disculpas que no hayan que hacer, que te dan regalos, que se sienten infames. Pero lo único que pasó fue que su sombra apareció ahí y a partir de esa sombra se atemorizaron de sí mismos. ¿No les ha pasado que a veces dicen, salió una parte mía que no soy yo, salió una parte mía que no reconozco? A ver, si son ustedes, no lo nieguen. Siguen siendo ustedes solo que no lo reconocen porque no lo dejan salir. Esa estructura se empieza a conformar como si fuera un monstruo, como si fuera un engendro, pero a veces es necesario empezar a dialogar con ese engendro. ¿Cómo vas a empezar a reconocerlo? Bueno, primero, dándote cuenta que esa estructura mental se generó como una forma de cuidado, no para hacerte daño. Aguas con esto. Creemos que este monstruo interno, que esta sombra se conforma a partir de una circunstancia que nos va a hacer daño. Entonces la rechazamos, la negamos y aquellas personas, por ejemplo, que son súper trabajadores y que tienen una disciplina muy rigurosa, pero que a veces sienten pereza, como todo el mundo, la niegan. Y ellos son chambitas, ellos siempre quieren andar ágiles, pero empiezan a negar todo esto y luego resulta que a veces se convierten en todo lo contrario, en postergadores. Tienen que hacer algo muy importante, pero de tanto que lo negaron se van al otro extremo. ¿Qué necesitamos? Primero darnos cuenta cuáles son aquellas cosas que negamos, porque todo lo que escondemos, lo que se queda profundamente en nosotros y que ocultamos, inevitablemente va a llegar a la luz, inevitablemente se va a asomar, inevitablemente sabes qué va a pasar, lo vas a tener que confrontar y a veces en el peor momento. Entonces hagámoslo con calma, veamos nuestros monstruitos que tenemos ahí y pongámoslos enfrente. Pero veamos también cómo este monstruo interior va adquiriendo una personalidad que a veces parecería que va a la par de nosotros. Este monstruo va a luchar por salir. Por eso quise empezar a compararlo con Frankenstein, ¿ok? El monstruo de Frankenstein, voy a ir enlazando la historia, aunque me voy a detener más hacia el final, para hablarle sobre su escritora. Fíjense, el monstruo de Frankenstein, que es este monstruo que todos conocemos desde la infancia, nos habla de un monstruo que fue hecho, un engendro, una criatura, se le llama en la novela, fue hecho a partir de la pedacería de monstruos por un científico llamado Víctor Frankenstein. Esta criatura a lo largo de toda la novela que fue hecha casi de puras, como si se estuvieran enviando cartas, ¿ok? Esta criatura que fue hecha de pedacería humana nunca tuvo un nombre. Nosotros la conocemos como Frankenstein, pero Frankenstein es el apellido de su creador, ¿ok? ¿Qué ocurre? Todo el tiempo está buscando una identidad, todo el tiempo esta criatura se acerca a su creador, a Víctor Frankenstein, y le dice, padre, reconoceme, soy, soy tu creación, soy parte de ti. Bueno, regresemos a esta estructura que le llamamos la sombra del monstruo. Lo que ocurre es que nosotros hacemos lo mismo que Víctor Frankenstein, nunca la reconocemos, y nuestra estructura monstruosa nos dice, reconoceme, dame, dame un nombre, pero nos da un montón de miedo. ¿Qué pasó con Frankenstein, la criatura, cuando Víctor no lo asume, no le da una realidad, no simplemente lo acepta? Lo que ocurre es que existe un rechazo. En este programa hemos hablado hace dos o tres programas de las heridas. Una de ellas es la del rechazo, y lo que ocurre cuando tienes una herida del rechazo, que no está trabajada, que no está sanada, te puedes volver una persona realmente rencorosa. Esto es lo que ocurre con el monstruo. Tiene un rechazo tan fuerte, una negación por su creador, que lo que empieza a ocurrir es que genera una maldad que llega hasta el asesinato, ¿ok? Pero nosotros, bueno, no vamos a llegar a ese extremo. Necesitamos reconocer ese monstruo, observarlo, porque si no lo reconocemos, si le damos un nombre, nos vamos a convertir en asesinos de nuestras experiencias. Nos vamos a autoengañar todo el tiempo. Vamos a construir aquello que Jean Paul Sartre llama la mala fe. La mala fe que es el autoengaño, y el autoengaño nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos y a decir, no, yo soy una persona súper poderosa, fuerte, exitosa. Y por dentro, como luego me gusta hacer esta vocecita, tenemos una voz interna que nos dice, mentiras, mentiras, mentiras. Entonces generamos una confusión mental, no sabemos a quién escuchar, todo por no asumir a nuestro Frankenstein interno. Cuando nosotros lo reprimimos constantemente, constantemente, se empieza a ser cada vez más grande. Más grande hasta que empieza no solo a habitarnos, sino a poseernos. Y empezamos a tener ciertos pensamientos que nos van a llevar a la catástrofe, que nos van a llevar a la ira. Pero luego vamos a decir, no sé de dónde viene. No sé qué me pasa con esto. No sé qué voy a hacer con esto. Simplemente, esa estructura mental te está diciendo nuevamente, como Frankenstein, el personaje, reconoceme, reconoceme, reconoceme. ¿Cómo lo vamos a reconocer? No necesitamos estar en una crisis. Pero déjenme hacer un paréntesis en esto. A las mujeres, esa sombra o ese monstruo nos sale en un momento determinado. ¿Y por qué digo esto? No con un afán de crítica, al contrario. A mí también me ocurre, ¿ok? Cuando nosotras estamos en el periodo de la menstruación o de la ovulación, ese monstruo sale. Y entonces nos ponemos a llorar inevitablemente. O entonces tenemos ira, enojo. Hacemos todo un desastre de nuestra vida en dos, tres días. ¿Y sabes por qué? Porque a lo largo del mes no lo trabajaste. Yo, como digo en la terapia, con quienes trabajo en terapia, les digo sobre, pues por supuesto a las chicas, algunas veces a los chicos para que también tengan un nivel de comprensión. Pero les comparto, o sea, en el momento de la menstruación es cuando más aparece la sombra que no se trabajó durante el mes. Entonces es un beneficio para nosotras las mujeres que en ese momento vamos a sacar todas aquellas cosas que no se trabajaron, a veces no durante el mes, sino durante la vida. Cuando te llega la menstruación van a aparecer aquellas cosas que no trabajaste durante toda tu vida. Y entonces, ¿qué ocurre emocionalmente? Te sientes revuelta. No esperemos a llegar a tanto, no esperemos a que cada mes se despierte ese animal interno, sino que justamente... Justamente.